Un lugar llamado Metadonia. Yo viví aquí durante mucho tiempo. Este era mi apartamento. La gente solía traer flores. ¿Quieren creerlo? ¡Flores! Traían flores aquí. Este era mi cuarto de estar. Ahí tenía un aparato de televisión. Un televisor. ¿Estás bien? Solían despertarme. Me despertaban y me preguntaban, oye, ¿te apetece una taza de café? ¿Qué tal estás? Las drogas son lo peor que hay. Y esta es la peor de todas. Porque cuando la llevas encima parece que... Bueno, ya estamos, se me cae la cabeza. Pero, ¿saben? No es... ¿Están preparados para esto? Tiene gracia. Llevo tanto tiempo tomando drogas que recuerdo que tenía cierto desorden por el que me costaba mucho dormir y nunca se me caía así la cabeza. Verdaderamente, se hace con el control de tu cuerpo después de un tiempo. Afecta tu modo de andar, tus pies, pierdes el trabajo, básicamente, tu casa. Dejen que les diga algo. Cuando trabajas duro en la calle, cuando vuelves a casa, los niños... El hogar es tu paraíso. No importa que tengas solo un par de céntimos, tienes amor y tienes tres hijos. Esa es tu fuerza. Eso es algo que, ¿saben? Ya empieza otra vez. Ya se me empieza a caer la cabeza otra vez. Es una putada. Una verdadera putada. Es una putada. Lo odio. Lo odio, colega. Lo odio. ¿Creen que me gusta esta mierda? ¿Por qué creen que ahora que lo veo... Cuando la hermana de mi mujer, Kathy, se volvió adicta a la heroína, su vida giraba completamente en torno a la droga. Era lo único que importaba. Y parecía que nada podía hacerle dejar el hábito hasta que una sobredosis la mató. Si hay algo que sé, es que la adicción a la heroína es trabajo. Cuando los adictos tienen marcas de agujas en las venas, ya se ha convertido en el trabajo más rastrero que se pueda imaginar. Con un jefe que constantemente les grita desde el interior de su cabeza y sin días libres. Es entonces cuando algunos yonquis dicen que por fin desean volver al camino recto. Donde la gente tiene hijos y mascotas en casa. Un sillón cómodo para mirar la tele y la cena en la mesa. Y eso, ¿les parece el paraíso? Es tarde. Has venido después de tiempo. No, digo que... No me apetece escuchar excusas, por favor. Por hoy pase. Siéntate, por favor. ¿Quieres? Debes mantenerte despierto y espabilado dentro del grupo. Y esto no va solo por Steven. Va por todos los que estáis aquí. Si no podéis manteneros despiertos y espabilados, tendréis que... Marcharnos. Eso es. Marcharos, ¿de acuerdo? Nada de cabecear. Nada de dormirse. No me contéis que anoche no habéis dormido, por favor. Sí, sí. Yo dormí un poco. ¿Dormiste? Eso está bien. Dormí. Verás, voy a contarte algo. Dormí hasta las 3 de la madrugada, hasta que un poli me dijo que me fuera. Tuve que marcharme para irme a otro sitio y dormir en una postura incómoda. Así que aunque estés durmiendo en una posición cómoda, estás siempre paranoico, siempre alerta, porque pasan cosas. Pero, por favor, si no podéis manteneros despiertos y alerta durante una hora, no vengáis a este grupo, porque me niego a perder a otros 15 por una o dos personas. Sé que vais a decir, pero, Millie, este es un grupo para drogadictos. Ya lo sé. Pero, de momento, tendréis que mostraros un poco lúcidos. Debéis manteneros un poco alerta, ¿vale? Esta hora que pasamos aquí puede básicamente salvarle la vida a alguien. Hay cabeceos y cabeceos. Son distintos. Lo sé, porque a mí me pasó. Si me dormía, si cabeceaba, la mirada es distinta. Es algo diferente. Y lo sé. Así que, por favor, no me vengáis con historias de que estáis durmiendo o lo que sea. Hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Yo no estoy colocado. Perdona, Steven. No me tomes por tonta, por favor. Vete, no lo soporto. ¿Estás diciendo que estoy colocado? Sí, lo siento, pero tienes que irme. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Estás diciendo que lo estoy? Sí, señor. Y no digas que es la metadona, porque llega un punto en que la metadona se estabiliza en el cuerpo. Yo estuve con metadona mucho tiempo. Sé lo que pasa, así que te estoy pidiendo que te marches. No, pregunto si... No pienso pedírtelo otra vez. ¿Puedes darme otra oportunidad, por favor? Hablaremos de esto fuera. Escucha. Habla con Alex fuera. Yo tengo que seguir con el grupo. Sabéis, hay que empezar por ser honesto con uno mismo y dejarse de gilipolleces. Ya no somos adolescentes, somos personas adultas. ¿Acaso pensáis que voy a tragarme todas vuestras chorradas? No pienso tragarme vuestras chorradas. ¿Sabéis? Recuerdo haber estado enferma. Toda esa mierda me vuelve a la cabeza cuando os veo cabecear o colgados. Ya he pasado por eso. 28 años drogándome, ¿sabéis? Engañando a la gente, enferma y con las tripas revueltas. Sin pagar las facturas, sin hacer lo que se suponía que debía hacer. Así que dejaros de chorradas y sed honestos con vosotros mismos. Ya basta de decir que ese cabeceo es por no dormir. Eso es mentira. Millie no dirige el grupo sin conocimiento de causa. Ella misma tiene a sus espaldas 28 años de consumo de drogas. Lleva nueve años limpia. Sin metadona, sin pastillas, sin recaídas. Pero en el camino quedaron dos maridos muertos, dos sentencias carcelarias y un infarto producido por las drogas, antes de sentar la cabeza. Dame la seriedad para aceptar todo el vídeo que puedo cambiar. Coraje para cambiar lo que esté en mi mano. Y sabiduría para conocer la diferencia. Decidlo más alto, oh señor. Amén. ¿De quién es esto? Lo sé. Heroína negra, morfina, crack, jarabe de la tos con bicodina. Se piense en la droga que se piense en el grupo, hay alguien que en algún momento estuvo enganchado a ella. Si la droga elegida por uno de los miembros del grupo era la heroína, probablemente esté tomando metadona. Los especialistas en drogadicción lo llaman terapia de sustitución de narcótico. Cambian el hábito de la heroína por una dosis diaria de metadona. Porque la metadona es una droga que actúa lentamente y que no produce los picos extremos de la heroína. Pero ayuda al drogadicto a evitar una recaída. La metadona es un opiáceo sintético que afecta a las mismas células cerebrales que la heroína. Por ello, si alguien intenta drogarse después de tomar metadona, no se coloca. Los receptores del opiáceo de las neuronas quedan bloqueados por la metadona cuando ésta llega allí primero. Es como tener una llave rota dentro de una cerradura para que otra llave no consiga abrirla. Cuando leemos acerca de la metadona parece un medicamento cualquiera. Al fin y al cabo lleva 40 años utilizándose como tratamiento para la adicción a la heroína. Sin embargo, sigue siendo una palabra con muchas connotaciones. Muchas personas oyen la palabra metadona y no piensan en recuperación. Piensan en un delincuente en busca de un chute. Unos lo llaman metadona, otros metagin, otros medicina y otros lo llaman dosis. Son cosas distintas porque tiene muchas formas diferentes, ¿sabes? Pero hoy en día, los programas de metadona que antes solían estar en 80 miligramos en Nueva York y en 100 miligramos en Nueva Jersey, en la actualidad realmente no tienen tope. Hay gente en los distintos hospitales de Nueva York, no voy a dar nombres, pero en mi hospital, por ejemplo, no suben demasiado, pero hay gente que toma 300 miligramos de metadona. A esos los llamamos metadonios, ¿sabe por qué? Porque van por ahí como zombies todo el día. Y cuando les preguntas, ¿qué te has tomado? Te contestan, estoy con la metadona. Y ya está. Son como robots de metadona. Bill tiene 48 años y 27 de ellos los ha pasado tomando metadona. Cuando acabó sus estudios en un instituto católico, ya era traficante y adicto a la heroína. Después llegó Vietnam, los hospitales psiquiátricos, las cárceles y los centros de desintoxicación. Tuvo una gasolinera durante un tiempo y también fue camionero antes de perderlo todo por su dependencia de las pastillas. En los años 60, la dependencia de las pastillas significaba anfetaminas y barritúricos. Pero hoy en día, la adicción a las pastillas más común es la de las benzodiazepinas, una especie de ansiolítico. En metadonia las llaman palos, benzos o pastillas y balones. Te tomas un par después de una dosis de metadona y te colocas tanto como si te tomaras una bolsa de heroína. Voy a cantaros una de mis canciones. Es del estilo de los 60. Dice así. Hey, nena, no te miento. Pienso rocanrolear hasta tocar el cielo. Espera y verás, espera y verás, nena. Oye, yo... La música es necesaria, ¿vale? No puedo hacerlo mejor. Tengo la voz muy alta, ¿vale? Aunque yo no sepa cantar, si otro cantara esta canción se convertiría en un éxito de la noche al día, ¿vale? Y eso es lo que hago. Escribo canciones para el número uno, ¿vale? George sufre cambios drásticos de humor. Pero a la mayoría del grupo le sucede lo mismo. Su exmujer se está muriendo de cáncer, lo cual afectaría al humor de cualquiera. Pero además, está tomando muchas otras medicinas aparte de la metadona. Le han recetado clonopin para la ansiedad, paxil para la depresión y otro medicamento cuyo nombre no recuerda para las voces que ocasionalmente escucha. Aunque la mente de George se desvíe un poco, le gusta hablar del pasado y de rock and roll. Antes llevaba el pelo largo, ¿sabes? ¿Cómo diría? Lo llevaba hacia atrás a capas. Del pelo que se llevaba en la época de los 80, de los 70, de los 80 y eso. Paul McCartney, David Bowie, este... ¿cómo se llama? Billy Ray Cyrus, lo solía llevar así. Algunos luchadores. A las chicas las volvía locas, tío, locas. Y a los tíos también, ¿sabes? Voy a tener que ir a un salón de esos para hombres, para... para... para que me pongan más pelo. Susi entró en el programa de metadona para descolgarse de la dicodina. Antes de hacerlo, sufrió dos ataques al corazón por fumar crack. Pero si les interesa conocer más acerca de su historial médico, deben saber qué es la bulimia y los cálculos biliares, la inflamación del bazo y la hepatitis C. Susi también sufre ataques y solo tiene 38 años. Los médicos le han dicho a Susi que está embarazada de gemelos. Tiene más hijos. Pero por su hábito a las drogas, le quitaron a los dos últimos, para darlos en adopción. Esta vez, ella y su marido, Eddie, esperan poder cuidar de los gemelos. Pero a Eddie lo encarcelaron hace dos meses por vender droga. En este momento vais a tener que empezar desde cero. Y quiero decir desde cero. Ahora seréis cuatro. Hay dos bebés que van a depender de vosotros. Y no solo eso. Cuando vayas al hospital a tener a los bebés y comprueben tu historial, la pelea va a ser más dura, porque van a llevarse a los bebés. Por eso estoy haciendo todo esto, para que no... Sí, pero esto, esto en realidad no es nada. Tú sabes que... Esto no es nada. Una vez se lleven a los bebés, es cuando tendrás que ponerte a prueba de verdad. No pienso darles a mis bebés. No pienso dárselos. Bueno, ya lo verás. Espero que no, porque si no, eso va a ser... Bueno, puedes pensar eso. Ahora solo estoy tomando media pastilla. He bajado hasta media pastilla de Sanax al día. ¿Crees que eso no me da una patada? ¿Una patada en el culo? Tu historial de drogadicción aparece en el ordenador. Sí. Por no estar capacitada para ser madre. Bueno, fue... Por no estar capacitada para ser madre. Fue una vez. No importa. Siempre que aparece algún antecedente, aunque el caso se haya cerrado, y alguien haya adoptado o lo que sea, te van a investigar, lo van a comprobar todo. ¿Vale? Y lo que hacen es que en el hospital, por lo general, te digo lo que he visto, te quitan a los bebés, ¿sabes? Y los llevan a un hogar de acogida hasta que puedes demostrar que vas a ser una madre capaz. No pienses que vas a salir del hospital con tus bebés. Las cosas no funcionan así. Debes demostrar que puedes cuidar de ellos, ¿comprendes? Una semana más tarde, el marido de Susi, Eddy, sale de la cárcel. De pequeño, Eddy quería ser diseñador de ropa. Pero dejó el instituto para irse a trabajar con su padre al mercado de pescado de la calle Fulton. Para entonces, Eddy ya tomaba drogas duras. De modo que no pasó mucho tiempo antes de que estuviera viviendo en la calle, donde conoció a Susi. Me encantaba, me encantaba colocarme. Me encantaba la sensación, cómo te hacía sentir. La sensación de las pastillas. Todo, la sensación de las pastillas. Ahora lo que hacen las pastillas con la metadona es que te hacen sentir, a mí por lo menos, porque ella nunca ha tomado heroína. Tomaba a Jicodan, pero para mí la sensación era casi como la de una bolsa de hierba, ¿sabes? Una bolsa de hierba tiene... Es casi la misma sensación que cuando te tomas una pastilla y te tomas... La metadona. Te tomas la metadona al mismo tiempo... Es una sensación maravillosa. Te da un subidón, pero ahora ya no. Ahora solo tomo lo suficiente para sobrevivir, ¿sabes? Ya no tomo, ya no abuso como antes. Antes me metía hasta seis, seis sobredosis. Ella estuvo presente un par de veces. Si alguna vez os queréis freír el cerebro, tomaros unas pastillas, ¿vale? Sí. Porque ya veis lo colgado que se queda uno con las pastillas. ¿Vale? ¿Y estas pastillas, sabéis que os devoran el cerebro? Vosotros no os dais cuenta. Aun cuando dejáis de tomarlas y las habéis tomado durante mucho tiempo, lo que sucede es que seguís teniendo los mismos hábitos y comportamientos cognitivos y estáis lentos. Os puede estar hablando alguien y... Te mata las células del cerebro. Os puede estar hablando alguien y os lleva tiempo poder responder. Y comprender. Y comprender lo que os están diciendo. Steve creció en una familia numerosa en Jersey, a la orilla del Hudson. Fue guarda de seguridad durante algunos años y no empezó a consumir hasta después de cumplir los 30. Pero una vez que empezó, el hábito se apoderó de él y lo arrastró por la senda de la indigencia durante cinco años. Pero ahora, Steve dice encontrarse bien. Acaba de tomarse un par de pastillas después de la metadona y desea hablar de lo que le ha estado sucediendo últimamente. Estaba preparándome para ir al puente de Brooklyn. Ya me había tomado la medicina. Iba a tomarme los antidepresivos y metérmelos en la boca. Había comprado una bolsa de hierba. Pensaba... Bueno, compré dos bolsas de hierba. Pensaba tomarme las dos bolsas, tragarme todas las pastillas, esperar unos minutos, tomarme un café caliente por última vez y después intentar saltar del puente de Brooklyn. Me dije, joder, si eso no funciona, me tiro al metro, ¿sabes? Me busco un desesperado que le importe una mierda a su vida para que me empuje, ¿sabes? Por favor, por favor, os lo ruego con toda mi alma, nunca toméis drogas, nunca. Es algo terrible. ¿Veis esta comida de aquí? Yo no la podía pagar. No tenía ni un jodido céntimo. Otra cosa que te hacen las drogas es marearte la cabeza. Porque casi te hacen creer que eres don perfecto, don millonetis. Oh, sí, tomaré otra taza de café, por favor. Muchas gracias. Y va así, y sueltas 20 dólares de propina. Y todos están contentos. Pues no, eres un junkie, un junkie colgado. Estás con la metadona y tomando un montón de pastillas que te llenan la cabeza con todo tipo de historias raras. Los programas de metadona no están para acogerte a ellos 40 o 50 malditos años. Conozco a uno que lleva 30 años en el programa de metadona. No tuve más remedio que mirarlo y decirle, ¿sabes? Eso es una gilipolle. Eso es una gilipolle. Los drogadictos pueden estar a la vanguardia en cuanto a la experimentación de la química en el cuerpo. Han encontrado el modo de combinar medicamentos legales, pastillas como el Xanax y el Clonopin con la metadona. Es lo último en chanchullos yonkis. Si sabes lo que haces, puedes improvisarte un colocón tan efectivo como cualquier opiáceo ilegal. Pero es que... ¿Cómo llevas, cómo manejas los sentimientos dolorosos? ¿Cómo manejas los sentimientos dolorosos? ¿Que cómo manejo los sentimientos dolorosos? Sí, ¿cómo los llevas? ¿Qué haces? Por lo general me coloco. ¿Por lo general o siempre estás colocado? Normalmente... Eso no. Normalmente me coloco. No. Normalmente me coloco. ¿Estás colocado ahora? Sí. A mí me parece, tío, que no te gusta llevar una vida activa, porque toda esa mierda te quita la vida, no estás participando en nada. Es como si te levantaras para desconectarte. Quiero que llames, quiero que llames, quiero que llames a... ¿Cómo se llama? San Juan. Pero lo más importante... Espera, baja la mano. Lo más importante para nosotros es cuando salimos de la rehabilitación, cuando salimos después de llevar mucho tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo que nos sobra? ¿Qué hacemos ahora con ese tiempo que utilizábamos para colocarnos? Has dicho que estabas dispuesto a estudiar informática, que no te iba a costar nada. Pues debes empezar a hacerlo. Debes hacer planes para cuando salgas. Ya sé que algunos no quieren darse cuenta. Las malditas pastillas os van a matar. No la metadona ni tampoco la heroína, ¿sabéis? Sino las pastillas. Sí. Hoy en día estas pastillas van unidas a la metadona, unidas a la hepatitis C, unidas a un virus, a un problema cardíaco, ¿vale? Muchos de vosotros puede que... que no os deis cuenta. Pero algunos de vuestros compañeros también padecen problemas mentales. Jeff tiene 56 años. Y desde que tenía 17 ha pasado todos los días de su vida colocado. El año pasado intentó desintoxicarse por lo menos en 10 ocasiones, pero abandonó todas las veces y todavía sigue en metadonia. Es por lo cual muchos yonkis llaman a la metadona esposas líquidas. Dicen que cambias la adicción a la heroína por la metadona, pero sigues sin salir del mundo del hábito y de los camellos. Acabo de enterarme hace media hora de que Jeff ha quemado el piso. Tal vez pensaba que... Ha quemado todo el piso. Ha quemado mi televisor en color, ha quemado una mesita que tenía yo, la mesa de espejo... Cuéntales cuántos agujeros ha hecho en la casa. Las veces que ha hecho agujeros en el suelo para quemarlos. Sí, pero ya sabes. Y lo de las botellas de cerveza. Ya sabes, se mete las pastillas, bebe cerveza, ya sabes. No va a aprender nunca, ¿sabes? Así que tú tranquilízate. Estoy en la calle, tío. No lo ha hecho a propósito, ¿vale? Pero es que ha quemado todo el maldito piso, tío. Yo me he portado bien con él, tío. Ya lo sé. ¿Lo sabes? Te entiendo. Bueno, si hay alguna novedad, ya te lo diré. George ha sido compañero de habitación de Jeff durante los últimos meses. Pero algunos fines de semana cuida de su exmujer, la que tiene cáncer terminal. Por eso George no se ha enterado del incendio hasta esta mañana. Esto, ¿sabes? Esto es una mierda. No puedo creerlo. Me ha dejado en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estaba limpio y no me merezco esto, tío. Nadie se merece esto. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Dios mío. Dios mío. ¿Qué tiene un problema? Claro que sí. No quiere ayudarse a sí mismo. Lo he intentado, tío. Lo único que puedo hacer es intentarlo, ¿vale? No, no le odio. Le estoy agradecido porque me acogió. Pero yo no puedo con todo. Tiene que querer ayudarse a sí mismo, tío. ¿Te refieres a recuperarse? Voy a decirte algo. Me tomé dos de clonopín y una pastilla, ¿vale? Fui a casa y compré unas cervezas. Me estaba tomando una cerveza y... ¿Cómo se dice? Me tumbé a mirar la tele. Encendí un cigarrillo y cuando me quise dar cuenta desperté rodeado por las llamas. Parece mentira que fumes en la cama, maldita sea. Pensé que ya todos habíamos aprendido esa lección. Busqué mi televisor, pero no lo encontré. Miré por la ventana, pero no estaba. Lo único que se me ocurre es que... que alguien haya... que alguien haya entrado. Van a traerme unos muebles. Van a traerme unos muebles. Alguien debió entrar y llevarse el puto televisor, la ropa... Quieren ganar más dinero. Grasa. Esto no es solo del bebé. Estoy de cinco meses y apenas se me debería de notar. Estoy gorda, gorda, gorda. Me encanta ese sonido. No se lo imagina. Por eso vienes todas las semanas. Desde luego. Sí. Al principio de su embarazo, Susie pensó que iba a tener gemelos. Después una ecografía reveló que se trataba solo de un bebé, una niña. Susie y Eddie decidieron llamarla Lía. Lo triste es que Lía ya es adicta a las pastillas y a la metadona. De modo que lo primero que tendrán que hacer en cuanto nazca será desintoxicarla. En segundo lugar, los asistentes sociales deberán decidir si los padres están capacitados para cuidar de ella. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer cuando nos cambiemos de casa es comprar un perchero para los abrigos. Sí. Así podremos colgar bien los abrigos. Sí, es que es un estudio y tiene armario, ¿sabes? Es un estudio. Sí, y te puedes sentar a comer cuando tienes hambre y... Antes pensaba que cuando, ya sabes, cuando de niño te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Quieres ser militar? ¿Quieres ser médico? ¿Quieres ser bombero? ¿Policía? Nadie se imagina que quieras ser un junkie de mayor. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Acabé siendo un junkie. No he sido nadie importante, ni he formado parte de nada que ayude a la gente. Me da... me da la sensación de que nunca voy a salir de la metadona, ¿sabes? Porque me va a llevar seis meses y no podré soportar seis meses de lucha continua, porque te absorbe todas las fuerzas y te sientes tan débil que cedes. Así que creo que voy a estar con la metadona durante el resto de mi vida. Pero bebo mucha leche, ¿sabes? Tomo cereales, así mis huesos no se echarán a perder tan rápidamente. Y no tendré que caminar con un bastón, ¿sabes? ¿Qué te hizo querer salir de la metadona? Porque soy... Por su hija. Además voy a cumplir los 50 en septiembre. Olvídalo de los 50, ¿qué...? ¿Es la edad? Voy a cumplir 50 en septiembre. Yo tengo 57. Oye, espera, espera. Vas a cumplir 50 en septiembre. Además el próximo jueves hará 14 años que soy VIH positivo. Y no quiero tener eso que llaman esposas líquidas. Lo que no entiendo es por qué quieres dejar la metadona. Dejar de tomar metadona porque el próximo jueves haga 14 años que eres VIH positivo. Porque me voy haciendo mayor. Hacerse mayor, cumplir los 50, ser VIH positivo, todas esas cosas. Todo eso son buenas razones para dejarlo, ¿vale? Pero la mejor razón de todas debería ser... Debe ser que estáis preparados. Eso es. Que queréis hacerlo, que estáis dispuestos, que no estáis emocional y físicamente, lo que sea, porque sufrís de recaída crónica. Se acabaron las gilipolleces, ¿vale? Sé que lo estoy. Déjalo ya. Guardad silencio. Vale. Sufres de recaída crónica. Hoy estás muy bien y dentro de un par de días pasa cualquier rollo y solo piensas en colocarte. Y cada vez que te colocas y vuelves después a la realidad, estás peor. Es verdad. Y si no lo dejas, vas a... Dios te va a parar los pies. ¿Por qué tienes tanta prisa en dejar la metadona? ¿Cómo... ¿Cómo piensas descolgarte? ¿No tomándola y ya está? ¿Ya está? Podéis seguir el régimen y tomar la medicación en su dosis apropiada y todo eso, sí. Podéis tener una vida productiva y funcional, porque yo he trabajado durante mucho tiempo. He trabajado toda mi vida desde que tenía 13 años y muchos de esos años los pasé con la metadona, ¿sabéis? Pero también tenía mis pautas. No me pasaba de la dosis de metadona, ¿sabéis? No quería superar, no quería ponerme en los 100, en los 150, en los 90, no quería. Así que, naturalmente, decidí quedarme en un nivel donde pudiera funcionar sin que nadie lo supiera. Sin que nadie conociera mi vida privada y descubriera que estaba con la metadona. Y no se notaba. No quería pasarme porque deseaba trabajar y ganar dinero y llevar una vida decente y semiproductiva. Pero, básicamente, eso es lo que echamos de menos cuando estamos con la metadona. Es el drama, pero eso también desgasta. Al final la gente se cansa de todo eso, ¿sabéis? De huir, de perseguir, de lo que sea. Y la razón de que se deje de huir y de perseguir es que nos hacemos mayores. Han cambiado mucho las cosas desde la última vez que nos vimos, ¿eh? Cuando se me caía la cabeza. Todo iba de maravilla hasta que empecé a cabecear. Ese fue mi límite. Me di cuenta de que había llegado el momento de cambiar y ahora ya no vivo en la calle. Estoy en un programa y ahora todo va bien. Cuando me pagan, les entrego a ellos el dinero y me dan una asignación. Tiene gracia. Creía que iba a perder los papeles. Que iba a perder los papeles ayer cuando me dieron el cheque, pero no sentí ningún deseo de colocarme. Pero es que estaba muy hecho polvo. Muy colgado con las drogas. Muy hecho polvo. Apestaba. Mi chica pasaba de mí. Ahora que estoy limpio, me lo ha contado todo. Me ha contado todo lo que le molestaba y que le mantenía apartada de mí. Me dijo que un día estaba sentado a su lado y tenía piejos en el pelo. Y yo creyendo que tenía buen aspecto. Así es como te engañan las drogas. Las drogas te engañan de ese modo. Mi chica estuvo a punto de dejarme. Me hizo llorar. Me decía, espabílate ya. Recuerdo que mis calcetines apestaban. No era mi intención que se los encontraran en el cuarto de baño, pero se me olvidaron. Cuando los guardé, no me di cuenta de que fueran a caerse. Ella los olió y vomitó. Apestaban. Me podía haber dejado solo por los calcetines. Me podía haber plantado solo por los calcetines. Eran asquerosos. Os diré una cosa. Si queréis sacar al presidente de la Casa Blanca, meted ahí uno de estos calcetines. Saldrá de allí perdiendo el culo. Necesito anestesia. No puede hacerlo sin pincharme anestesia. Inténtalo primero. No, por favor, no. Muy bien. A veces con solo un poco... Soy muy sensible. Soy muy sensible. ¿Has probado alguna vez conmigo? Pero soy muy sensible. No puedo soportar mucho dolor. Porque yo... Si mi novia me pellizca, grito. Personalmente creo que si te anestesio con la aguja, te dolerá más que si no la utilizo. ¿Lo ves? Sí. Ya está. Muy bien. ¿Lo ves? Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás contento? Sí, lo estoy. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando estás limpio. Te das cuenta de que te has abandonado y deseas hacer algo al respecto cuando estás limpio. Porque cuando me colocaba, no pensaba en ningún rollo de estos. Hoy me siento bien. Tenía muchas ganas de venir al dentista. ¿Sabéis cuándo fue la última vez que vine al dentista? No recuerdo la última vez que vine, pero mirad, estoy limpio y quiero arreglarme los dientes. Porque cuando eres drogadicto no piensas en nada. No piensas en nada. En lo único que piensas es en colocarte. Mira, estoy limpio, arreglado. Hasta me preocupaba que pudiera mancharme la camisa. Aunque Steve ya no vive en la calle, ni toma pastillas, ni cabecea, sigue con una dosis alta de metadona. Pero ahora está decidido a dejar eso también. Según parece, la desintoxicación de la metadona puede ser brutal. Y comparte muchos de los síntomas con los del síndrome de abstinencia de la heroína. Dolor muscular y de huesos. Escalofríos. Calambres. Vómitos. Y diarrea. ¿Ves hora de ir al hospital? Sí. Sí, vete. Inmediatamente, no esperes. Susi. No esperes, vete ya. Vete. Vete. Lía, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío, ¿por qué tengo tantas náuseas? Maldita sea. No quiero que salga todavía. Aunque por otra parte, sí, porque ya no puedo soportar más este dolor. El bebé estará bien, créeme. Se van a encargar de ello. Se van a asegurar de que sea así, ¿vale? Se van a asegurar de que el bebé esté bien. Así que deja de preocuparte. El bebé es parte de mí y es fuerte. Sé que lo es, créeme. No hay secreto. Créeme. Ya ha ingresado, sí. Sí, ya ha tenido el bebé. Eddie y Susi comunican a todo el mundo la llegada de Lía, pero no pueden verla todavía. Ha nacido seis semanas antes de lo previsto. Pesa dos kilos y trescientos gramos y está en la unidad de cuidados intensivos. Sí. Y además dinero suficiente por si necesito alguna cosa. Es como una varita mágica y la magia está aquí, en vuestro corazón. Cuando os comprometéis a no volver a consumir más, ¿entendéis? Bueno, si encuentras esa pastilla me lo dices. No hay ninguna pastilla. Si existiera alguna, ya nos la hubiéramos tomado todos. Me parece que ya estamos todos más que hartos de consumir. Lo sabré yo. Recaes y temes el momento. Y temes los problemas que se te vienen encima y enseguida vuelves a drogarte. No existe ninguna maldita pastilla que lo haga fácil. Y gracias a Dios que el lunes es fiesta. ¿Para quién? Para mí. ¿Por qué? ¿No vas a drogarte el lunes? No, van a hacerme un análisis de orina. Ya lo sé. Y he decidido dejarlo, dejar la heroína. Pero tomé algo y pensé... Oh, ha sido una estupidez. Desde que George tuvo que abandonar su piso por el incendio el invierno pasado, ha estado viviendo con su exmujer. Le preocupa que su cáncer empeore. Nos hemos distanciado, ¿vale? Realmente lo creo. ¿Sabes? Creo que la quimioterapia tiene algo que ver con eso, pero nos... Nos hemos distanciado. Nos hemos distanciado. Y no tengo nada más que añadir, ¿sabes? La propia salud de George tampoco parece muy buena. Y sus cambios de humor son cada vez más bruscos. Admite que ha estado esnifando cocaína. Te tomas dos pastillas, digamos de Xanax. Y después de un cuarto de hora con la metadona, estás así. Hace algunos meses, Mario dijo que tomaba una pastilla de vez en cuando. Mucho después, admitió que había estado ingiriendo hasta una docena de pastillas al día con la metadona. En la recuperación se dice, solo estás tan enfermo como tu secreto. El secreto de Mario lo llevó al hospital. Al cabo de seis semanas salió con el aspecto de un chico de anuncio de desintoxicación. ¡Caramba! Fijaos. ¡Cómo nos alegramos! ¡Es fantástico! Me ha salvado la vida. No, tú has salvado tu vida. No, has sido tú. Conseguí el certificado. Estoy muy orgullosa. Sí, tienes un aspecto estupendo, Mario. Me alegro de estar en las reuniones. Pienso venir todos los días. Aquí, a San Marcos. ¿No es increíble? Además, estoy buscando trabajo. Iré poco a poco, pero me he liberado de la droga. Lo único que estoy tomando ahora es metadona, y eso será lo próximo que deje. ¿Pareces tú mismo que sí? Ah, me siento despejado. Puedo pensar. Tu verdadero ser. Me siento estupendamente. Me siento bien. Tengo la mente despejada. No os imagináis. Es otro mundo. Pero dejar el hábito de las pastillas... Ay, Dios, ¿comparado con la heroína? No tiene comparación. Esas pastillas se te meten en los huesos, dentro de los huesos, y te van comiendo vivo lentamente. Al cabo de unos días, se rumorea que Mario ha vuelto a comprar pastillas. Por muy difícil que sea físicamente el síndrome de abstinencia de las pastillas, superar la dependencia psicológica lo es aún más. ¿Transforma la adicción el cerebro hasta tal punto que el ansia de tomar drogas no desaparece nunca? Una enfermedad como la diabetes impide que el páncreas produzca insulina. Tal vez, la drogadicción altere el cerebro, de modo que deje de producir fuerza de voluntad. Entonces, ¿en qué consiste la recuperación? Consiste en elegir. Todo se basa en lo que elegimos. Yo soy muy cabezota, ¿sabéis? Y cuando decidí que quería limpiarme, fui una cabezona y me dije, voy a salir de esta. Y cuanta más gente me decía que no podía, más me esforzaba. Creo que todo el mundo puede superarlo. La clave es querer superarlo, desear trabajar para conseguirlo. Resulta mucho más fácil y cómodo quedarse ahí. Es más fácil ser drogadicto. A veces tienes la sensación de que es más fácil. Pero ¿y si no eres tan cabezota como Millie? ¿Eres drogadicto toda tu vida? Esta parece ser la paradoja de la recuperación. Vencer la adicción exige esfuerzo. Pero las drogas van mirando tu capacidad de esforzarte. Cuanta más fuerza necesitas, menos tienes. No penséis que no tengo miedo, lo tengo. Porque cuando voy andando por la calle, no quiero... No. Ayer me mordí el labio. Creí que me estaba dando un ataque. Creí que estaba a punto de darme un ataque. Me mordí el labio. Dicen que intentas tragarte la lengua cuando... ¿Qué pasó? Ayer me asusté mucho. Es una sensación de lo peor. No sabes si vas a llegar a lo siguiente. Después me pregunto si no irán demasiado depresa conmigo. ¿Podría darme un paro cardíaco? Estamos a 27 o 30 grados y me estoy desintoxicando. Un programa que dispensa a metadona está autorizado para mantener al cliente en la droga. No para acompañarle durante el proceso de desintoxicación necesariamente. Cuando Steve dijo que quería salir de la metadona rápidamente, tuvo que firmar un papel declarando que su decisión iba contra el consejo médico. Entonces la clínica empezó a rebajarle la dosis enseguida. Es muy importante, muy importante. Tengo que hablar con él. Cuando llegue a 40 miligramos al día, podrá ingresar en el hospital para desintoxicarse completamente. Si no resulta agradable, quienes están con metadona manifestarán que es intencionado. Apuntan que la mayoría de los programas son privados y ganan mucho dinero con la metadona. Por eso no les gusta perder clientes. Me preguntaron... A eso lo llaman desintoxicación suicida. Me preguntaron, ¿seguro que esto es lo que quieres? Y contesté que sí. Claro, porque eres un poco lento. Yo que tú les devolvería la tarjeta, ¿sabes? Yo me iría a 10 al mes. Y les diría que lo rebajaran. 10 al mes. Haz una desintoxicación razonable. Eso no es razonable. Eso es un suicidio. Un suicidio. Cuando quieras llegar al final, estarás metiéndote droga. No te lo deseo, pero te lo garantizo. Por eso no lo llaman desintoxicación de metadona. No puedes desintoxicarte de la metadona a no ser que ingreses en un hospital. Por eso cuando alguien intenta dejarlo, intentan hacerte un poco de daño. Le dieron un par de azotes en el culo con un par de gotas y ahora está pensando qué hacer. Sé que está sufriendo. Me siento fatal. Es como si hubiera destruido toda mi vida. La metadona es lo peor que se puede tomar. Porque te tratan como una mierda una vez que te atrapan. Una vez que te enganchas, no eres más que un junkie que va a tomarse su dosis por la mañana. Y yo quiero ser un ciudadano normal. Hoy estoy en 60. Hoy me han dado 60 y estoy hecho una mierda. Sí, les soy sincero. Ahora me siento bastante suicida. Porque, si no tengo nada que me haga feliz, ni nada por lo que merezca la pena vivir, y con este dolor tan grande que tengo, esta metadona, lo que quieren es que vuelva suplicando y rogando. No, no puedo soportarlo. Volved a darme metadona. Sí, eso es lo que quieren que haga, que vuelva. Que vuelva a sus garras, a sus esposas líquidas. Pero prefiero caerme muerto con esta mierda antes que volver. Antes de salir del hospital, desintoxicaron a Lía de la metadona y de las pastillas. Tardaron seis semanas. Normalmente ese es el tiempo que tarda un bebé en aprender a sonreír. Imaginen pasar por una adicción y un síndrome de abstinencia antes incluso de aprender a sonreír. Muy bien. Soy el mejor de los padres. Sue, no me ganan esto. Soy el mejor de los padres. El que mejor le da la comida. Que lo diga ella. Soy el que mejor le da la comida porque sé cómo tiene que echar el aire. Me la da y me dice que eche el aire, Eddie. Haz que eche el aire. Y sé cómo hacer que eche el aire, sé hacerlo. Ya he criado a otro hijo antes. Te dicen tantas cosas. Que podría ser esto, que podría ser lo otro o lo de más allá, ¿sabes? Me han hecho un escáner. ¿Qué más me han hecho? Me han hecho unas radiografías. Me han hecho de todo. Yo lo único que quiero es recuperar mi vida, ¿sabes? Valerme por mí mismo y empezar una nueva vida. Eso es lo único que quiero. George no es capaz de explicar lo que le ha pasado. Cree que le han operado de la parte baja de la columna y que está combatiendo una infección grave. George también sufre de paranoia y escribe notas diciendo que el hospital intenta matarlo sacándole la sangre. Steve tiene que valerse solo hasta bajar a 40 miligramos de metadona al día. Ahora ya puede ingresar en el hospital para los 10 días de desintoxicación. Este es Steve antes de ingresar tomando café con su novia. Esta es la mano de su novia. No quiere que la cámara le grabe nada más. A Steve no se le puede fotografiar ni visitar mientras esté desintoxicándose en el hospital. Permanecerá allí toda la semana hasta que su dosis quede reducida casi a nada. Pero se siente tan mal que abandona la desintoxicación. Steve vuelve a tomar metadona. Antes, cuando empezó a llover, pensé bien, un día triste. Así todo el mundo tendrá un día triste. Pero eso no es justo. Eso no está bien. Que todo el mundo pase un buen día y que las cosas le salgan bien porque yo espero que a mí me salgan bien las cosas. Me siento agotado. Apenas puedo mantener los ojos abiertos. Llevo cuatro, cuatro o cinco días sin dormir. Llevo cuatro, cuatro o cinco días sin dormir. Llevo cuatro, cuatro o cinco días sin dormir. Si convertimos la adicción a las drogas en una historia, podría ser un placer escucharla. El hijo pródigo que regresa a casa. Anduve perdido, pero encontré mi camino. El final feliz. Pero una gran parte de la recuperación no se desarrolla a modo de historia. Se vuelve demasiado cotidiano. Las reuniones diarias, las visitas a la clínica, las recaídas, el sentirse enfermo, limpiarse y después volver a consumir. Tal vez en esto sea en lo que más se parezca la drogadicción a una enfermedad, porque la mayoría de las enfermedades tampoco desaparecen. Se aprende a vivir con ellas. Una visita al médico, ejercicio, medicinas y demás. Es la misma historia de la lucha contra la drogadicción. Y contarla, puede llevar toda una vida. Los asistentes sociales permitieron a Susie y a Eddie criar a su hija, Leah. Después de pasar tres meses en el hospital, George comenzó la terapia física. Millie sigue organizando grupos para la rehabilitación de drogadictos. En el siguiente intento, Steve consiguió desintoxicarse con éxito de la metadona. Steve se reúne con su familia por primera vez después de cinco años. ¿Quién es? ¡Vivo! Como pueden ver, esto es una reunión familiar. Han pasado cinco años desde la última vez. Este es mi sobrino favorito. Sí, ha venido mi tío. Mi sobrino favorito está aquí. Le quiero y me siento feliz de que me haya perdonado. Dios es bueno, Dios siempre es bueno. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esta es tu... ¡Hola! ...tu sobrina, nieta y tu sobrino. ¿Esta es mi sobrina, nieta? Sí. ¡Hola! ¿Te acuerdas? No los conocía. Es el tío Bebop. Soy el tío Bebop. Soy el tío Bebop, ¿sabes? ¿Cómo me llamo? ¿Eh? Tío Bebop. Di tío Bebop. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!